Es evidente que tomás algunas decisiones que vinculan el tema y o carácter de la obra con la técnica. ¿Qué quiero decir con la técnica? Formato, materiales, procedimientos. Y por eso me gustaría que nos expliques el uso, sobre todo de la fotografía y de la pintura de ambas, cómo juegan estas dos variables y decisiones que tienen que ver con el tamaño de las obras. Bien. Bueno, es muy a lugar la pregunta porque todo el tiempo hay como una pregunta subyacente en el espectador sobre esto es una pintura, es una fotografía, qué es, en un punto. Y plantea un problema no solo para espectadores sino también en las categorías habituales de pintura y fotografía cuando mando a un salón. De hecho es una mixta, es una mixta entre pintura y fotografía. Pero viene de más atrás en realidad. Yo hice bastante tiempo también en la serigrafía, una técnica de grabado que es por aplicación por capas. Entonces, los layers o capas para mí es una forma de construir bastante natural. Y el tener en la fotografía la posibilidad de manejar un programa que te permita superponer en un collage las imágenes me fue absolutamente natural desde un principio. Por otro lado, también mi formación en artes me da con la pintura la posibilidad de meter un tercer elemento que es también anahistórico porque la pintura en sí como género implica una dimensión específica si se trata de pintura de retratos, una dimensión para una pintura del paisaje, un formato que si es horizontal, un tamaño para las épicas. Entonces ya la visualidad de una fotografía cuando sobrepasa determinados límites que uno está entendiendo la foto, que eso se quiebra a partir de que empiezan a aparecer las gigantografías cuando ya uno empieza a percibir la fotografía como la posibilidad de que fuera algo gigantesco. Y eso es bastante reciente, por otro lado. Pero hasta ese momento, y hoy todavía prima en general en la memoria visual colectiva, los formatos acompañados, digamos, sobre la verasimilitud en la fotografía, lo subjetivo en la pintura. La ficcional. Claro, entonces lo que ocurre es que a mí me gusta como, o el gran tema, a mí el gran tema sigue siendo el lenguaje y las posibilidades del lenguaje y la representación. Cuando hay una lectura objetiva o subjetiva de algo. Entonces hay un roce y un quiebre muy fuerte cuando se cruza pintura y fotografía porque es la lectura de lo real según nuestro condicionamiento, digamos, de lo que para nosotros la fotografía es, que es representación del mundo real, y la pintura en sí, que es representación puramente subjetiva. Claro, o invención. Entonces la fricción que hacen entre las dos sigue siendo muy fuerte hoy todavía y cuando uno las cruza más todavía. Entonces la forma en que los cruce hace que haya más o menos fricción. Si se ven muy fotográficos, pero tienen algunos... Siempre voy chequeando a ver hasta qué punto esa fricción hace más o menos ruido. Es como un jabón, si uno lo aprieta mucho salta y si lo afloca mucho se cae. Entonces encontrar equilibrio a veces es difícil, funciona muy bien cuando ese equilibrio se logra porque hay fricción y hay conflicto en el espectador mismo que dice pero esto es representación subjetiva o es real. Sin olvidar que para nosotros la fotografía sigue siendo una convención muy poderosa de representación de lo real. Sí, sí, sabemos que no es lo real representado, pero sigue en nuestro imaginario funcionando así. ¿Y el tamaño? Y el tamaño, sí, para mí está muy acompañado con la idea de la artisticidad. Y si quiero que algo se vea épico, si quiero que algo se lea como de paisajístico, de retrato. Pienso mucho en eso, en cómo en el imaginario está instalado el formato en relación a lo que debo entender. Hay algunas obras que experimenté llevarlas a un formato mediano pequeño, a enorme. En algunos casos funciona, en otros no. Y sigue siendo una cuestión de... Es una pregunta que sigue dando para exploraciones, para mí, digamos. Sí, sí, sí. A ver hasta qué punto funciona ese mundo enorme en un espacio pequeño. Yo he visto pinturas muy épicas dentro de espacios pequeños que funcionan muy bien y otras pequeñas que no se soportan en su fuerza en un espacio porque quieren y piden más. Necesitan, claro, expandirse. Yo creo que esos son acontecimientos meramente plásticos y eso lo vuelve más fascinante. Fascinante, ¿no? Totalmente, sí, sí, claro.